Ahora volvemos a nuestra ciudad con la información, estamos en contacto con nuestro móvil, Facundo. Sí, gracias Darío, tenemos más información desde las calles de nuestra ciudad, bueno, en esta oportunidad para comentarles sobre un pedido de incremento salarial que está haciendo el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel, el SOEM, en el mes de enero fue el último aumento que se dio, un 13%, ellos esperaban poder contar con un 25% de incremento en el transcurso de este año 2011. Entonces, bueno, vamos a preguntarle al Secretario General del SOEM, a Carlos Delgado, sobre este pedido que se está haciendo por estos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, tuve una pequeña charla por ahí, tuve con el jefe, con el intendente, llegaron, teníamos una charla y justo se dio, bueno, ya que estábamos, charlamos sobre el aumento, así que yo creo que más o menos se charló sobre lo que hay dentro de la municipalidad y que siempre ellos estuvieron dispuestos con los números abiertos a nosotros para poder ofrecer a ver que lo que más o menos, la idea nuestra es llegar a un 25% dentro del año, que es más o menos lo que se había acordado acá con la comisión y con lo que la agenda nos pedía, yo creo que ojalá que eso se dé, porque la necesidad de la gente por ahí es buscar un aumento en este año, porque lo ha venido pidiendo, y sabemos por ahí lo que es difícil para la municipalidad en este momento, que la provincia por ahí no le está ayudando una mano, pero yo creo que de parte del intendente él irá a buscar sus posibilidades dentro de lo que él pueda, a través de otro lugar, ¿no?, de poder contar, darnos el aumento, porque yo sé que ha quedado algo dentro de lo que ha dejado el Consejo Delbrante, ¿no?, algo comparado a un aumento, así que yo creo que ojalá que lleguemos a ese porcentaje que era lo que nosotros queríamos. ¿Complica esa relación que tiene la provincia con el municipio delgado en el envío de fondos, señalaba? Yo creo que sí, yo sé que nosotros lo sabemos eso, pero bueno, la necesidad de la gente por ahí eso, dicen, bueno, a nosotros por ahí no nos interesa eso, el intendente tendrá que buscársela por otro lado para poder juntar el aporte que necesita para pagar el aumento, porque es una necesidad que uno necesita, la gente de acá, porque las cosas han aumentado mucho, uno va al mercado por ahí, no te alcanza, entonces la gente eso continuamente que viene acá, nos pregunta, así que por eso nosotros tenemos la necesidad y la obligación de juntarnos y tratar el tema del aumento. En minutos nada más se van a estar reuniendo con Carlos Damiano, el secretario de Hacienda, precisamente para conocer, ¿no?, cuál es la situación financiera hoy de la municipalidad. Sí, tuvimos que conversar algo con Cacho, así que ahora lo reuniremos, tomaremos unos mates y ahí charlaremos a ver el tema de que es el que maneja los números, así que cómo lo podemos plantear a ver en uno de estos días a tener una reunión con el Ejecutivo para llegar a ver lo que plantean ellos y cuál es la necesidad nuestra de pedir el aumento. Carlos, ¿cómo está la situación con el municipio con respecto al pase de plantas de los empleados? Yo creo que, bueno, estuvimos hablando también un poco de eso con el Intendente, un poco va a ser, yo creo que esto implica un poco el tema de la gente a planta en esto, que la provincia por ahí no le está ayudando mucho al municipio, pero hay algo en esto que nosotros lo venimos manejando por ahí nosotros, con el tema de los sueldos, que lo venimos manejando también. Entonces, todo implica, ¿viste?, dentro de la gente que pasa planta, pero yo creo que van a pasar alguna gente más, no estoy mucho hablando con el Intendente, así que en base a eso nosotros por ahí nos movemos, andamos averiguando, a ver cuál es la gente que queda por ahí con muchos años de antigüedad para que pueda pasar dentro de la municipalidad, mientras y cuando dé el presupuesto del municipio. ¿Tiene muchos contratados el municipio delgado hoy? Y hay bastante contratados, lo que sí, bueno, son gente que hace poquito tiempo, la mayoría que estaban ya con muchos años de antigüedad, lo hemos ido pasando a planta, y yo creo que la necesidad que tiene la gente por ahí, o la obligación, ¿no?, de hecho cuando ya tienen un poco de tiempo, quieren pasar acá al municipio, pero siempre lo hacemos en base a un estatuto o algo que tenemos nosotros dentro de una junta de disciplina, así que lo tratamos de hacer de la mejor manera para que la gente no se sienta discriminado, o buscarle la mejor manera para que la gente pueda ingresar a planta y en esas condiciones, ¿no? El personal de tránsito, el departamento de tránsito, está haciendo un reclamo puntual por un incremento también salarial, un porcentaje en realidad que se paga por un trabajo diferenciado que ellos hacen. Sí, yo creo que va a salir eso, se ha demorado un poco, ¿no?, no sé cuál, lo que pasa por ahí un poco, yo creo que lo que tiene que ver es, el tema, viste, que ahora está complicada la municipalidad con el tema de la plata, ¿no?, pero yo creo que ya se planteó eso, yo creo que más que nada de tránsito es un lugar muy complicado para trabajar, yo creo que nadie quiere ir a trabajar a ese lugar porque significa hacerte de enemigo, la gente no lo ve como que uno a veces es un trabajo que tiene, yo porque yo estuve ahí, yo tiempo en eso, y la gente a veces, el solo hecho que vos tenés que pagar plata por una multa y ya sos su enemigo, es un trabajo como cualquiera, yo creo, pero es complicado ese laburo, así que yo creo que va a salir esto en cualquier momento, el tema del porcentaje que piden ellos, porque es, digamos, un trabajo muy, no es muy grato ese trabajo, así que yo creo que va a salir en cualquier momento esto. Bien, Delgado, recordemos entonces que se están pidiendo ahora un 12% de aumento. Esa era la idea nuestra, de juntarnos y pedir un 12%, ojalá que lleguemos a eso, ¿no?, que es lo que nosotros nos hemos planteado dentro del año, que está dentro de lo previsto, no es algo absurdo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Yo creo que es lo lógico, lo ideal, por ahí, de tener ese aumento, y ojalá que se logre, ¿no? ¿Y en qué plazo lo esperan? Nosotros, bueno, la idea nuestra era que sea a partir de julio esto, a mitad de año habíamos quedado de juntarnos, ojalá que sea a partir de julio, y bueno, yo creo que va a haber algún arreglo de parte del Ejecutivo, ellos tendrán que moverse un poquito para tratar de conseguir los fondos, como para darle un aumento a los empleados municipales, que yo creo que es un 80% de los empleados municipales que lo votó el Intendente, así que yo creo que con él no hemos tenido problemas, siempre las cosas que le hemos pedido él no ha facilitado, así que yo creo que en esto él va a tener un poquito de consideración con sus trabajadores, y yo creo que lo va a conseguir. Gracias. No, gracias, creo. Las palabras de Carlos Delgado, entonces Secretario General del SOEM, bueno, comentándonos sobre este incremento que están solicitando ellos, el 25% es lo que se estaba pidiendo para el transcurso del año 2011, un 13% es lo que se dio en el mes de enero de este año, y bueno, están aguardando ahora por lograr esta negociación, y que se dé un 12% para completar el 25%. Bien, perfecto, Facundo. Estaría bueno ver si podemos dialogar en la mañana de hoy con Carlos Damián, el secretario, y haciendo más allá de si se reúnen o no, si es factible esta posibilidad de otorgar este incremento salarial. Sí, vamos a ver si podemos dialogar. Igualmente, venimos conociendo bastante de cerca la situación del municipio con respecto a la situación que tienen, digo, con los pagos a proveedores, por lo menos, he hablado con diferentes proveedores de diferentes rubros, y están bastante complicados con los pagos, tiene que ver más que nada en este mes por el pago de los aguinaldos, pero bueno, suponemos que a partir del mes próximo se irá regularizando la situación, y es posible que se dé este aumento que están solicitando, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, veremos si tenemos la posibilidad de hablar con el secretario de Haciendo para ver qué nos dice. Bien, cómo no, hasta luego, Darío.